La vuelta al mundo en 80 días y en inglés. Esta fue la obra teatral de la que disfrutaron los alumnos del segundo ciclo de primaria de los diferentes centros educativos de campo de Criptana. Una actividad que se enmarca dentro del plan de actividades complementarias desarrolladas por la Concejalía de Educación del municipio en colaboración con los diferentes centros criptanenses y que llamó la atención de más de 350 alumnos de quinto y sexto de primaria. De hecho, desde la Concejalía responsable de la actividad valoran positivamente estas iniciativas ya que responden a la necesidad de aprendizaje de nuevos idiomas que imperan la sociedad actual. Para el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres estas acciones repercuten favorablemente en los alumnos ya que no solo se potencia el conocimiento del inglés sino que se ahonda en el acervo cultural con la actualización de los clásicos de la literatura llevados a la escena. Y desde luego yo creo que es una práctica necesaria para intentar inculcar a los jóvenes de nuestro pueblo que un segundo idioma es necesario, obligatorio y bueno pues yo creo que a través del teatro, del teatro infantil pues es una ayuda y es un refuerzo muy positivo pues para todos los escolares de Campo de Cristana con lo cual el otro día José Antonio y yo ya planteamos que esto se tiene que hacer un par de veces al año y vamos a buscar alternativas económicas para poderlo llevar a buen puerto. La obra teatral fue puesta en escena por la compañía valenciana Forum Teatro y Educación caracterizada por la interactividad con el público y por representar obras íntegramente en inglés adaptadas a los distintos niveles de enseñanza e interpretadas por actores nativos titulados en las mejores universidades y escuelas de interpretación británicas. La dirección artística de la compañía corre a cargo de Eduard Costa y en esta ocasión la obra narraba las aventuras y desventuras del excéntrico Phileas Fogg un magnate que se apuesta a una gran fortuna a que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. Una gran historia que todos disfrutaron fueran cuáles fueran los niveles de inglés que tuvieran.